Ayer les contábamos respecto de estos audios que se filtraron en los que, bueno, pues Alejandra Guzmán deja muy en claro que esta Frida Sofía no será su heredera. Ya está todo, pues ahora sí que me imagino que ante notario para que pues en su momento se lo mucho, yo creo que sí lo mucho, ¿verdad? Lo mucho que le va a dejar a alguien va a ser a Apolo Alejandro, su sobrino. Pero pues ahora sí que la reacción de Frida Sofía, ella ha estado ausente de sus redes, luego unos días está presente, otros días muy ausente. ¿Hubo reacciones en sus redes sociales? ¿Hubo reacciones respecto de esto? Veamos. Hazme en idioma de aliento. No se ha pronunciado al respecto, pero por lo pronto pues muestra, ¿verdad? Muestra al nuevo, al nuevo este, pero ya le podemos decir así, ya le podemos dar ese calificativo, ¿sí? Porque a lo mejor ya ves que, luego ya ves que a veces nada más es para el ratito, ¿no? Para alguien que caliente la cama, alguien que caliente la cama. O sea, habló la tía Joana de no, si ya está nacido, ya es muy serio. Exacto. Y ahora en día, no, acuérdate que puede haber muchas relaciones. Exacto. O incluso salen mucho tiempo antes de ser novio. Ahora bien, tiene ya 33 años y es una adulta, adulta, totalmente adulta, ¿no? Sí, pero se le va contenta. Ojalá sea el bueno, o sea, que no sea que quiere nada más poco, porque ahorita, finalmente Frida está muy vulnerable. Mucho. O sea, la muerte de su hermana creo que es algo de lo más doloroso que ha vivido, dicho por ella. También todos los problemas que tiene con su familia, si es que todavía se le puede decir así, ¿no? O sus consanguinos. O lo quiera su padre. Ajá, exacto. Entonces, pues ojalá sea el bueno y no nada más esté buscando poco. Así es, así es. Yo le vi carita contenta. Sí, se veía Felipe con tenis. Oigan, y sobre esta controversia donde un audio filtrado de Alejandro Guzmán revela que su heredero universal es su ahijado y sobrino Apolo Alejandro. Vean cuál fue la reacción de la mamá del niño de Mayela en exclusiva. Sí, pero sí, no tengo ninguna opinión al respecto. Está bien. ¿Lo habló Alejandra contigo? No, 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 son cosas que no, nunca lo habló conmigo, pero no tengo ninguna opinión al respecto sobre eso. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. O sea, yo nada más quiero defender mi nombre sobre el tema de las enfermeras. O sea, no tengo ni la menor idea y ya. Pues es que no hay relación de Mayela con Alejandra hasta donde entiendo, ¿no? Pues antes sí, o sea, antes se pelearon, pero luego se reconciliaron. Pero ahorita como pues ya se separó de Luis Enrique, entonces ya otra vez no hay una relación cercana. Es separada, 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 ¿ya confirmado? Sí, completamente. Ahora, ¿por qué nada más le estará, pues ahora sí que dejando al escuincle y no a las otras hijas de Luis Enrique? Porque tiene otras dos hijas. Porque ella es madrina de Apolo, o sea, su ahijado. Correcto. Entonces, para el bautizo ella, y normalmente pues tú eliges a alguien que lo va a cuidar como si fuera el día que tú faltes, ¿no? Para eso son los padrinos, para eso son, sí. Ajá, entonces yo creo que es por eso. Pero sí lo irá a ver, sí lo irá a ver, porque ya ves que, digo, pongo como ejemplo, fue madrina de su bautismo, Olga Briskin de Cristian Castro. Y desde ese día que le echó el agüita, no lo ha vuelto a procurar, nunca más han vuelto a tener. Pero porque hubo distanciamiento de Verónica y de Olga, ¿no? No, 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 para nada, sí, claro. Sí, 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 entonces, en cambio el que sí fue padrino, siempre padrino, lo procuraba, le... Digo, ya cuando Cristian empezó a ganar su dinero, pues le daba igual, pero en su momento le daba su domingo a Alfredo Palacio, o sea, él sí fue un padrino. Y mira, pese a que hubo distancia con Verónica, él continuó teniendo comunicación. Pero yo creo que a este niño sí lo ve porque, hasta donde entiendo, Luis Enrique vive en la misma propiedad que doña Silvia Pinal, ¿no? Sí, claro. No, y han subido muchas historias, ya sabes que si no lo subes a redes sociales no pasa, entonces sí han compartido muchas historias y muchas imágenes de Alejandra conviviendo con Apolo. Sí, porque le decía, ¿por qué a las otras hijas no? Claro. ¿Por qué les hace el fellito? Sí, porque ella dijo que con Luis Enrique está muy agradecido porque toda la época que estuvo en el hospital, Luis Enrique no se le separó, ¿verdad? Ni un solo día que ella estuvo presente. Ahora, yo creo que a Luis Enrique le están saliendo las cosas de maravilla, ¿eh? Primero, Mónica Marván la quita. No, primero a domingo. Al domingo el chofer. Sí. Mónica Marván, Mari la señora del servicio doméstico de la casa. Después de eso, feliz con el distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra porque le deja toda la herencia a su hijo. No, no, el no trabajar deja cosas positivas. Y recuerden lo que les dije, ella tendrá que ir preparando su cajita de huevo, Efigenia. También, que se le hagan la maldad. Pues ya te digo que ya Luis Enrique ya está en las triquiñuelas porque también le estorba, ya le estorba. Pues sí, pero ¿quién la va a cuidar? La que siempre está ahí, pero mira, pegada es Efi y además la quiere, quiere a doña Silvia Pinal. Entonces ojalá pues no le quiten a su compañera y a la que está al pendiente todo el día es Efi. Ojalá, ojalá.